La primera carrera ceremonial andina en Unión por el Agua se realizó en el 2011 y esta exposición lo que busca es recoger un poco la memoria de lo que se vivió en aquel entonces que fue una propuesta nacida desde el seno del útero de la madre tierra como el pueblo de Yanacuna le conoce a su territorio, macizo andino colombiano. En el macizo colombiano nace el río Magdalena, el río Cauca, el río Patía y el río Caquetá por eso se le llama geográficamente la estrella fluvial de Colombia y ancestralmente espiritual se le llama el útero de la madre tierra donde está ubicado en el sur del Cauca y fue una propuesta de este pueblo hacia el territorio nacional se hizo una convocatoria que aquí la podemos ver a nivel nacional para todas las personas que quisieran hacer parte del proceso y la idea del recorrido y la ceremonia es no dejar ni un centímetro sin recorrer desde donde nace el río Magdalena hasta donde desemboca están los puntos rojos que son los lugares que visitamos acá también en la mesa está ese recorrido escrito el pomponcito que está en azul pues es la laguna donde nace y fuimos recogiendo de manera ceremonial las aguas de las lagunas de los lugares ancestrales, de los lugares sagrados de los diferentes territorios a nivel nacional hasta llevar en una sola fuerza ese pagamento acá donde desemboca, en Barranquilla el río el río Magdalena en este momento ya ha recogido las aguas de muchos afluentes a nivel nacional incluyendo el río Bogotá o el río Funza que es el segundo río más contaminado del planeta entonces allí era llevar las aguas del nacimiento la reflexión a sus lugares donde vamos pasando el río porque los maciseños, los del pueblo Yanacuna la gente que vivía allá en lo alto de la montaña donde nace nosotros les entregamos el agua limpia y pura y ustedes como la están entregando cuando pasa por sus territorios el agua realmente no es un recurso para nosotros el agua es nuestra madre, el agua es nuestra abuela y cuando vemos que el agua es nuestra madre y la tierra es nuestra madre entonces nos comenzamos a relacionar diferente con ella porque no es un recurso más del cual nos aprovechamos sino que es un ser que hay que respetar